Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les traigo un nuevo video timelapse de una pistola de bengalas o Flare Gun. El concepto está basado en el videojuego Fortnite. El color de las texturas y el estilo quise basarlo un poco más en la serie Arcane. Todo esto está hecho en Blender, Seabrush, Substance Painter y de nuevo renderizado en Blender. Espero les guste, disfruten la música y seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!